Sí, exactamente. Concordia vuelve a ser sede de una nueva reunión de la Agenda del Litoral para tratar temas que tienen que ver con lo que nos pasa recurrentemente a todas las localidades que vivimos bajo la represa y sobre la costa del río Uruguay, que son las inundaciones. En esta oportunidad, intendentes, viceintendentes y sobre todo funcionarios de equipos técnicos e integrantes de la Junta de Defensa Civil van a trabajar con especialistas de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, del área de geografía, que está trabajando en Concordia en un programa que se llama Programa Pirna y va a trabajar en talleres sobre cómo cuantificar el daño que sufren las ciudades cuando se producen hechos de este tipo. El cambio climático trae consecuencias muy graves, entre ellos el aumento del caudal de los ríos y esto produce daños que no solamente se refieren a lo que a veces vemos como casas inundadas, infraestructura de la ciudad que hay que reponer, sino también tiene que ver con todo lo social y fundamentalmente con la costa del río, todo lo que tiene que ver con la erosión, con la pérdida del turismo, digamos que son temas muy importantes en esta época. ¿Concordia Cedes por ser un poco la impulsora de esto, la pionera? Sí, el intendente Enrique Cresto es un intendente que ha tomado punta en estos temas y Concordia realmente está haciendo un trabajo muy serio y muy constante. No hay que olvidarse, uno se olvida pronto de que hace pocos meses el río estuvo pasando los 14 metros. Nosotros no, nosotros creemos que hay que seguir trabajando y que cada día hay que profundizar más en estos temas. Hoy, por ejemplo, si ustedes ven los medios nacionales, hay dos noticias que son muy importantes. Hay más de 5 millones y medio de hectáreas en el país que están inundadas. Esto produce un gran daño en la parte industrial, en la parte, sobre todo, agropecuaria y ganadera. Y por el otro lado, el cambio climático ya es un hecho y nosotros vamos a tener que adaptarnos y en eso la República Argentina no está en buenas condiciones, depende mucho de las decisiones que tomen quienes están gobernando y nosotros de Concordia hemos tomado esa decisión. ¿Qué municipios o cuánta gente ha venido en el día de hoy? Hay más de 70 representantes de los municipios de San José, Concepción del Uruguay, Colón, Villa Paranacito, Gualeguaychú, hay técnicos del Comité de Hidrovía y de las ciudades de Salto. Es decir, que son todas ciudades que sufren recurrentemente esto y que están dispuestas a emprender una lucha, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de servicios ambientales, que es una cosa que se utiliza mucho en otros países y que nosotros queremos tratar de imponer en nuestra zona.